Lo que hemos venido a confirmar estos días es que efectivamente el presupuesto que hay previsto ahora mismo para los estudios previos y para la propia redacción del inicio del proyecto son 622.000 euros, los cuales habría que sumar 50.000 euros que estaban previstos en el presupuesto del año 2019. Por tanto, el ayuntamiento es el que debe cumplir su palabra y es el que debe propiciar que los terrenos puedan ser cedidos a la Junta de Andalucía. Nuestra parte ahora mismo está hecha. Lo que estamos es reclamándole, como digo, hasta en cuatro ocasiones al ayuntamiento la documentación necesaria. Si no lo ha hecho, el señor alcalde sabrá el porqué.